La información en vivo desde la provincia de Barranca, hasta el momento en la provincia de Barranca no se ha registrado ningún índice de algún malestar en las mesas de sufragio el día de hoy. Y mencionar que son 117 mil electores en toda la provincia de Barranca, 60 candidatos distritales, 11 candidatos provinciales van a tener que el día de hoy decidir los votantes en la provincia de Barranca. Hay 393 mesas para el día de hoy se está habilitando para que los electores de toda la provincia y los distritos, los cinco distritos que aledan en la provincia de Barranca. Mencionarte, David, Jesús, que en la provincia de Barranca se ha registrado el tema de los índices. Hasta última hora, cerca de las ocho de la mañana, recién se ha instalado algunas mesas que han tenido para las personas hábiles para poder votar. Y sobre el tema en el colegio Ventura Calama, aquí no hay ningún tipo de inconveniente. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos, exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales dos mil veintidós.